Damas y caballeros, una persona trans salió con nombres en Tinder sin contarles que era trans y no solo eso, sino que lo documentó en un video. Atentos, aquí nos ponen una captura de pantalla que dice, quedo con chico por Tinder sin contarle que soy trans. Tinder, podemos ver que aquí hay un hombre, no lo sabe y aquí nos pone trans, sí, esta persona trans salió con un chico en Tinder y lo besó. Lo besó, no le dijo nada, por suerte creo que tenía prisa o algo así y no se fueron a la cama. Por suerte para el hombre, por suerte para el sujeto, pero al final del día esta persona lo documentó e incluso lo presumió en redes sociales. Vi el video, lo busqué, lo vi, vi toda la historia, lo que contó, porque pues es esta persona trans contando lo que hizo y cómo prácticamente se salió con la suya. Incluso creo que hasta llevó un cuchillo por si acaso el chavo se daba cuenta. O sea, por si este chico de aquí se daba cuenta, ella llevó un cuchillo en caso de que él quisiera atacarle o algo por el estilo, ¿no? Ahora, resulta que también aquí hay otra locura. Atentos con esto, mucho ojo. Cuando me dicen que no puedo besarme chicos sin decirles que soy mujer trans. ¿Qué opinan ustedes de esto? Personalmente, me parece una vergüenza. Así lo digo, me parece una vergüenza. Y no sé si en algún momento, ojo, anteriormente dije chica, le dije chica a esta persona de aquí. No, obviamente son hombres. Es la realidad, son hombres y ya. Eso es algo objetivamente cierto. Y si tú quieres salir con una de estas personas, estás en tu derecho. Si tú quieres salir con una mujer, entre comillas, trans, puedes hacerlo. ¿Vale? O sea, puedes hacerlo, estás en tu derecho, estás en tu libertad. Nadie te detiene. Lo que a mí me enoja es que hagan ese tipo de cosas como mentir, como engañar, incluso agarrar y publicarlo, presumirlo en redes sociales. Tipo, oh, salí con un chico hetero en Tinder y no supo que era trans y nunca se lo dije. Y hasta casi, casi aquí ponerlo en su video, en la miniatura de su video. Imagínense. Entonces, me parece simplemente vergonzoso, me parece ridículo y que claramente esto no ayuda a las personas trans que quieren, bueno, digamos que deben haber personas trans, pienso yo, que son un poco más decentes, ¿no? Quiero pensar yo que las hay. Por lo tanto, eso no ayuda en nada a las personas trans que son más decentes. ¿En qué les ayuda? En nada. En nada. Por Dios. Porque con esto, lo único que haces es ganarte el repudio de la sociedad. Si un hombre ve esto, va a decir, oh, Dios mío. Estamos hablando de que esta es una persona mentirosa, manipuladora. Porque lo es. Y además, esta es la misma persona de aquí, la que estamos viendo, la del video. Es la misma que compartió hace unos días lo siguiente, atentos. Un hombre de verdad es capaz de salir con una trans sin que le importe qué opinen los demás. Sí, o sea, si tú, bueno, ya ves, si tú no sales con una trans, entonces no eres un hombre de verdad. Solo un hombre de verdad saldría con una mujer trans. Vergonzoso, vergonzoso. Casi, casi quieren obligarte a que salgas con una persona trans. A ver, ahora hay una cosa interesante. Personalmente, se nota que esta persona de aquí, pues, ha trabajado mucho, ha trabajado lo suficiente como para tratar de parecerse a una mujer. Sin embargo, la neta, cuando tú le escuchas hablar, cuando tú le ves algunos aspectos, tú sabes, ¿no? Hay formas de diferenciar las manos, esta parte de aquí, el cuello. Hay formas de diferenciar entre un hombre y una mujer. O sea, tú sabes cuándo es una mujer biológica y cuándo no. Sin embargo, pues, no faltan las personas que no se dan cuenta, como el chico de aquí. Y, pues, eso es lo que a mí me enoja un poco, ¿no? Que traten de engañarles. Que traten de engañar a cualquiera. A cualquiera que no sepa o que quizás a cualquier incauto, a cualquier hombre inocente que no sepa, que le engañen. Y se termina metiendo con otro hombre sin que lo sepa. Insisto una vez más, me parece realmente vergonzoso, me parece realmente lamentable. Luego terminan llorando como esta de aquí. Recuerda a esta persona, ¿no? Aquí nos dicen, mujer trans, llora porque su cita le canceló cuando ella, ella entre comillas, él, le contó que no es una verdadera mujer. ¿Apoyas al hombre que en su libertad decidió no salir con el trans? Claro. O sea, esta persona estaba teniendo una conversación, una cita casi romántica, con un hombre que no sabía que era trans. Ese hombre no lo sabía. Y en el momento en el cual esta persona se lo contó, pues el hombre dijo, bueno, muchas gracias, no sé qué, y se desapareció. Sí, pero es que se lo tienes que contar. Le tienes que decir a las personas la verdad. Y si el hombre, bajo su libre albedrío, decide seguir saliendo contigo porque no se le gustaste. Bueno, felicidades, bien por él y bien por ti. Pero tienes que contarle la verdad. Es algo muy importante, no es un tema menor. Y estas personas están obsesionadas con que se minimice eso. Quieren que se minimice. Quieren que no sea importante, quieren que no sea relevante. Pero sí que lo es. Insisto una vez más. No es un tema menor. Entonces, aquí mismo nos dicen, ¿no? Y por eso es que ahora hay que exigir un examen de laboratorio antes de iniciar una relación. Pero bueno, insisto. Todo esto es... Aquí nos dicen. En el caso de que fuese real la imagen, ¿lo es? ¿El video existe real? Me parece bastante inmoral. A mí también. Y el que lo haga para YouTube lo agrava totalmente. Que lo haga simplemente por likes, por visualizaciones, lo agrava todavía más. Entonces, aquí incluso nos dicen, ¿eso no sería una especie de abuso? Desde mi punto de vista, claro que lo es. Claro que lo es. Me parece simplemente vergonzoso. Me parece simplemente lamentable. Me parece simplemente patético. El cómo accionan y se comportan muchas de estas personas. Que no les ayudan en nada a su disque movimiento. No les ayuda en nada. En absolutamente nada. Insisto, hace unos días. Hace ocho días hablamos de esta persona. Hace ocho días hablamos de esta persona. Y otra vez más lo ha vuelto a hacer. No ayuda en nada a las personas trans que disque quieren luchar. Para que no estén oprimidas y bla, bla, bla. No les sirve. Esto, lo único que genera es repudio. Es rechazo, es odio. De hecho, aquí nosotros podemos seguir viendo. Que dicen, ahora sí las discotecas son peligrosas. Imagínense. Entonces, claro. O sea, ya quieren ir a las discotecas. Sin decirle a los hombres que son trans. Y literalmente, pues bueno. Cualquier hombre en cauto. Quizás en una discoteca que es un poco más difícil. Más complicado. Es un entorno oscuro. Muchas luces. Has bebido seguramente. Es mucho más fácil que te puedan engañar. Pero mucho más fácil. Y pues puedes caer con una de estas personas. Imagínense. Entonces, me parece realmente lamentable. Me parece vergonzoso. Pero es lo que hay. No le sirve de nada a estas personas para su disque movimiento. Chicos. Hame saber por favor qué opinan de todo esto. Hame saber también por favor qué opinan del tema de que esta misma persona decía que si tú no sales con un trans. Entonces no eres un hombre de verdad. Estas personas. O sea. Imagínense. Una persona trans. Alguien que niega su esencia como hombre. Alguien que no le gusta ser hombre lo que realmente es. Diciéndole a los hombres como ser hombres. O sea. Aquí estamos viendo a una persona trans. Diciéndole a los hombres como deben ser hombres. Es lamentable. Si tú no sabes ser hombre. No te comportas como el hombre que realmente eres. Pero bueno. Damas y caballeros. Insisto. Hame saber por favor qué opinan. Muchísimas gracias por ver. Y al final del día. Que no les sorprenda cuando les termine rechazando. Normal que este tipo de cosas ocurran. Una persona trans siempre va a estar en desventaja. Frente a una mujer biológica. Frente a una mujer de verdad. Porque al final del día una mujer biológica es. Y siempre será. Una verdadera mujer. Y yo preferiría salir. Ojo con esto. Preferiría mil veces salir con una mujer. De 800 kilos feminista. Que con una persona trans. Pero un millón de veces. Preferiría una mujer biológica. De 800 kilos. Que una persona trans. Sin dudarlo. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.